Bueno, comenzamos con otra grabación más en esta hora del día. Nos encontramos aquí ya a las tres entregando una ayuda. Venimos a la casa de doña Rosa. Estoy tomando de esto, mire. Una maletaña Rosita. Esto, mire, ven. Aquí solo uno me queda. Eso dije yo con las dos medias, solo uno me queda. Pero esto ya lo digo yo, que ya no voy a cortar, porque ya sé que... Cómo me pongo bien pesada del cuerpo, como que... Es que ya no tengo ganas de andar. Pero comiera bastante antes, tomate es muy fuerte. Sí. Bueno, si me están diciendo que si a veces no hay ganas de comer, ¿verdad? Ajá. Vaya eso, porque eso sí me quita el dolor. Porque es que es un dolor, doña Dolly, que solo yo lo aguanto. Y aquello es muy rogado, viera usted. Todavía me están averiguando, dice que si me sobró piso, ese me mandaron 600 quetzales, me mandaron. Me están averiguando que si todavía tengo para la cocina. Ay, mi vida. Como le dije, mira, si lo que es, tal vez... Pero ni un fresco nos tomamos, le dije yo. Así nos salimos, le dije. Por eso es que la norma se pasa. Ahorita la misma, aquí está, pongamos conmigo, pero... Como ella hoy martes se fue para la caseta. Sí, pues se va a vender ella. Sí, se va a vender. Porque peor ahorita va a ser el cabo de año de mi hijo. 19 días queda ahorita. Ajá, por eso. Pues viene que nosotros la venimos a visitar. Ay, gracias. Quienes una su ayuda. Gracias. ¿De parte de quién viene, tío? Esta ayuda viene de parte de Ingrid Magalí de León. Ah. Ella vive en la zona, vivió en la zona 4. Pero está lejos ella. Está trabajando y usted bendígala a ella porque ella le mandó su ayuda. Gracias. Mire, doña. ¿Eso es el cartón de huevos, mi hijo? Mire. Tiene su cartón de huevos. Gracias. Ella la va a ver allá como para ustedes. Gracias, doña. Magalí. Porque yo pensando... Dios mío. Pensando que iba a ir con mi hijo, pero era mi 50 que chaco, mi hijo. Para ir a comprar mi tomate, era mi verdura. Ahí viene su tomate, mire. Ay, Dios mío. ¿Ya no va a ir a prestar dinero? Sí, pues. Ay, ya no. Por eso. Mire, mamita, sus tomates. Ah, sí. 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 Sí, bien. A tu señorita, bien. Gracias. Dios los va a bendecir y los estará bendiciendo, y el que nos lo estará mandando. Los estará bendiciendo Dios porque no... No cualquiera me va a dar. No, mamita. No cualquiera. No, así. Una caja de cumple, mire. Gracias. Sí. Sí. Así le dije hace poco a Norma. Le dije, salió por un patojo que oímos que estaba algo malo, y él me ha venido a caminar mis cosas. Pues leña, él... Leite. Gracias. Un paquetito de galletas, mire, para que tome con su cafecito. Gracias. Ajá. Viene su encaparina. Viene la sucajetilla de fósforos. Viene 10 libras de azúcar. Miren. Viene la salsita natura. Ah, sí. Vamos a tirar lositos. Me tira dos. Ay. Agua. Sí. Tiene su cafecito. Ah, sí. Tienen sus dos kilos de arroz Tienen dos kilos de frijol Gracias Tienen su bontita de mosh Tienen su bote de leche Gracias Y mira, esa leche no me hizo mal No le hace mal No me hizo mal Como me tuvieron una vez Estuve tomando Y yo le tosé un bote grande Están sus sopas mal Gracias Y está un mazo mazarela mamita Ahí está su bolet Gracias Aquí está su jabón Su cloro, miren madre Aquí está su cartucho de jabón Aquí está su lavatraza Aquí está su remojador Bendito Dios No, el saco porque es de la pierna Bendito Dios, madre Esta ayuda se la enviaron Magalí de León Ingrid Magalí de León Ingrid Magalí de León Ella le envió su ayuda Ella está trabajando allá Y dijo que la iba a bendecir Con una ayuda a usted Nosotros la venimos a entregar Está entregado Magalí Este va a ver los víveres Que se le trajeron a ella Como usted me dijo Así fue hecho Ella fue entregado Gracias a Dios Que Dios la bendiga Que Diosito lindo la cuide Mamita Cuide a sus hijos Donde quiera que usted vaya Sea cubierta con la sangre de Cristo Ese vehículo donde viaja Esa mesa no quedará vacía Sus manitas no quedarán vacías El Señor se lo multiplicará De una manera especial Porque está colaborando Con una viuda De esa manera Nosotros venimos a entregar Y Doña Rosita le dirá Tendrá unas palabras también Muy agradecido Doña Ingrid Por lo que me han mandado Y de Dios Ir a recibir muchas bendiciones Porque la verdad Que sí me ha sentido triste Porque ahorita No tenía yo nada Que ahí está la hermana de Gori Que mire Que no tenía yo nada Y yo pensaba Tendiendo la ropa de mi hija Que me dejó pedir favor Pero yo pensando ¿Qué hago? Dije yo ¿Qué voy a hacer ahorita Para mi hermana? Gracias a Dios A usted Hermana Que Dios le ha abierto el corazón Para los necesitados Pues Dios Que los siga bendiciendo Donde usted está en su trabajo Ganando Para ayudar A los que de veras Lo necesitan Muchas gracias Muchas gracias Que Dios la bendiga Vamos a orar Doña Rosita Señor Jesús En esta hora Te damos gracias Muchas gracias Padre Porque en tu presencia En tu fidelidad En tu amor Estaba el corazón de Ingrid Para mandarle A Doña Rosita Señor Que tú la bendigas Allá donde se encuentra Que tú la guardes Padre celestial Su salida Su entrada Sus hijos No le faltará nada Señor Porque tú estás con ella Padre De lo que tú le has dado He abendecido a esta mujer Señor amado Porque de sus labios Dijo Que era para Doña Rosita Vicente Padre bendito Yo la bendigo En tu nombre Y tú estarás con ella Padre Quédate con hermana Rosita Y multiplícale Sus alimentos Padre celestial Llévanos con tu paz Y tu bendición A otro lugar Donde vamos a ir Señor En este momento Y que tu gracia divina No sea parte de nadie Señor Gracias por la vida de Ingrid Por su familia Y por todo Señor Gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno hermana Rosita Fue un gusto yo De Señor la bendiga Gracias Vaya mamita Gracias Ah sí Bueno Es como hemos entregado La ayuda a Doña Rosita Y ahora vamos para otro rumbo Y que Diosito lindo Me los bendiga Y vamos a estar Entre unos instantes Otra vez de nuevo Ya se me había olvidado Y ahora vamos a estar En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.